Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Bueno, el día de hoy voy a estarles platicando ya de tratamientos para atender el hígado. Vamos a ver qué plantas vamos a utilizar para que se tenga una depuración y también, bueno, pues saber cuándo es que nuestro órgano, este hígado, pues está funcionando incorrectamente, cuando ya está sucio o también pues algunos síntomas que también nuestro cuerpo nos va a ir avisando y bueno, pues vamos a ir aprendiendo sobre esto y sobre las plantas que vamos a ocupar para en este tipo de casos. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno amigos, vamos a ver entonces que este órgano, que bueno, es uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo, que pues debe de estar pues en buenas condiciones, debe de estar libre de toxinas, que debe de estar pues siempre limpio para que tenga pues esas funciones vitales y que también nuestro organismo pues no se enferme. Entonces, este hígado, bueno, pues cumple con muchas funciones, entre ellas mejora la digestión, depurar la sangre, ¿verdad? De todas esas toxinas, de metales pesados, como en el caso también del mercurio, del plomo. También pues es uno de los órganos en el cual debe de estar en buenas condiciones para que tanto la vesícula biliar y también nuestro sistema digestivo, como es estómago e intestinos, pues puedan tener una función correcta y así a su vez, pues bueno, pues tengamos pues esas funciones vitales y bueno, pues mantener la salud porque ya si el hígado pues ya no tiene un buen funcionamiento, pues vamos a tener pues muchas afectaciones. Sobre todo pasa cuando se ensucia el hígado, es cuando nosotros, bueno, pues estamos siempre consumiendo alimentos procesados, alimentos que son ricos en grasas. Entonces, esas personas que no consumen fibra en su dieta, pues también tienen una afectación en este órgano. Entonces, pues siempre tenemos que tener una depuración. Sabemos que no estamos libres de o exentos de que no tengamos algunas toxinas en el cuerpo, ya sea por el medio ambiente, por la alimentación o también que a veces nos damos un gusto que, bueno, pues ese tipo de alimentos no deben de estar en nuestra dieta, pero sin embargo lo hacemos. Bueno, pues también tenemos que tener a la mano plantas que ayuden a mejorar su funcionamiento, que limpien también su organismo o también en las personas que siempre están consumiendo alcohol. Esto hace que el hígado pues se vuelva cirroso, que ya no funcione correctamente y que también todas esas funciones para atender nuestro sistema digestivo pues se afecten. Entonces, bueno, pues tenemos que tener ahí también plantas que tengan pues esas funciones, que sean coleréticas, plantas que sean colagogas, colagogas, que quiere decir esto, que mejoren la absorción también de los nutrientes, que ayuden también a que mejoren una expulsión de la bilis para que así a su vez también tengan una buena digestión. Con esto pues siempre vamos a tener pues esas funciones correctas. También plantas que sean depuradoras, es lo que vamos a buscar para que su hígado pues esté limpio, que depure la sangre, que mejore también el metabolismo para que ese hígado pues no esté cirroso, en este graso, como cuando luego vamos al médico y hay algunas personas que a pesar de que están delgadas, pues les diagnostican, ¿verdad?, este tipo de enfermedad cuando se dice que tiene una estiatosis hepática. Esto quiere decir que tiene un hígado graso, que aunque no tenga sobrepeso o también obesidad, pues usted puede tener también este hígado graso. Entonces, vamos a hacer también la depuración de ese hígado para que este no sea un factor por el cual usted pueda tener también cirrosis, porque bueno, la cirrosis no siempre se va a dar por la ingesta del alcohol, sino también pues algunos alimentos por el hígado graso y demás productos tóxicos que bueno, podemos aplicarle ya o echarle a nuestro organismo, vaya. Entonces, pues para esto tenemos que tener esas plantas. Entre las plantas principales que se ocupan para mejorar este hígado, también la vesícula biliar para mejorar también su funcionamiento, pues hay varias. Pero, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que necesitamos ya una limpieza de nuestro organismo, una limpieza también del hígado? Pues es fácil. Primeramente, pues nos vamos a dar cuenta que el ojo, ¿sí? La parte blanca ya está amarillenta. Esto quiere decir que nuestro cuerpo necesita una limpieza, debe estar blanco, no debe estar amarillo. Otra también, cuando usted empieza a tener paño, cuando la piel se le pone amarillenta, esto es porque ya la bilis, la bilirrubina también ya está muy arriba y por eso es que tenemos ya la piel amarillenta. Esto puede ser, pues la cara, puede ser también en las manos o también todo el cuerpo. Otra señal por el cual también pueda tener alguna afectación en el hígado o que ya esté sucio es que siempre presentemos dolor de cabeza, que siempre tengamos mala digestión, que el intestino siempre esté irritable, que tengan estreñimiento, inflamación estomacal. Bueno, estos son unos de los síntomas que se da cuando su hígado, pues ya está funcionando incorrectamente y ya está sucio. Entonces, es momento de hacer una depuración. Bueno, amigos, vamos a un corte y en un momento pues vamos a regresar ya con estas plantas que nos van a ayudar a mejorar la limpieza del hígado. Regresamos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Bueno, amigos, ya estábamos viendo qué síntomas vamos a tener en nuestro organismo y ya vimos que vamos a tener pues algunos de ellos. Entonces, ahí es como vamos a empezar ya con la depuración de nuestro cuerpo, con la depuración también del hígado. Y bueno, vamos a tener ya estas plantas. Plantas que nos... Porque ya tenemos el herbolaria que nos va a ayudar bastante para mejorar la limpieza y el funcionamiento del hígado y la vesícula biliar. Todo eso para que evite a que usted no obtenga cálculos biliares, evitar una cirrosis o tratarla, por supuesto, porque hay plantas para que ayudemos también a regenerar este órgano importante. Vamos a ver entonces estas plantas que se utilizan ya en una fórmula magistral, como es el Alcacil, también Cardo Rojo y Boldina. Puede ser una mezcla de estas tres plantas. Ya mezcladas, vamos a agarrar una cucharada sopera para un litro de agua. Dejamos que hierva 10 minutos a fuego lento y esto lo puede tomar ya como agua de uso. O tres veces al día, pero recuerde que la primera taza debe de ser en ayunas. ¿Para qué? Para que mejore todas las funciones, el hígado alcance a limpiarse bien, mejore también su digestión y también la absorción de los nutrientes que usted va a ir ingiriendo ya con los alimentos. Bueno, ya de suplementos que pueden ocupar, una de ellas es PUA y también las cápsulas de sábila con olivo. Aquí hacemos la mezcla de estos dos porque, bueno, se ha demostrado hoy en día que tanto la sábila como el olivo, en forma de aceite ya como suplemento, nos va a ayudar a mantener una limpieza en el hígado y en la vesícula biliar. Esto va a evitar a que se pueda tener cálculos y también evitar que se esté llenando ya del lodo biliar. Esto pasa en las personas que comen bastante grasa, que no tienen una alimentación rica en fibras y también las personas que hacen bastantes corajes, que siempre están enojonas. Por eso que luego les dicen ya estás biliosa, por esa misma razón. Entonces, es el momento en el que tenemos que hacer esta limpieza ya del organismo y lo podemos hacer con estas plantas. Este tratamiento, si usted ya tiene algún padecimiento como cirrosis, si ya tiene padecimientos como estatosis hepática, bueno, pues lo puede tomar hasta dos meses. Recuerde que la primera taza debe de ser en ayunas para que le ayude perfectamente a todo esto. Pero si usted es una de las personas que ya ingiere alcohol constantemente, de que ya tiene un hígado cirroso y que también, bueno, pues tiene otras afecciones ya de la vesícula y del hígado, que ya estamos hablando de una insuficiencia hepática, entonces aquí vamos a hacer el empleo de estas plantas. Ahí, bueno, tomen nota que sería chuca. Vamos a utilizar también esa planta que es excelente, sombra de toro. Luego, ponemos raíz de cacahuate y también chuchu pastel. ¿Sí? Estas plantas son excelentes para hacer la mezcla y es una cucharada sopera para un litro de agua. Dejamos que hierva 10 minutos y lo tomamos. Este debe de ser como agua de uso para que ayudemos a regenerar el hígado. Bueno, ya de suplementos que vamos a utilizar, hay un suplemento excelente que, bueno, pues nos va a ayudar bastante a como regenerador hepático, que es vinagrera, así se llama, ¿sí? Con amilasa. Estas cápsulas se toma una antes de cada alimento tres veces al día. Podemos hacer el empleo también aquí de otra cápsula, que es la de sábila con olivo. Para tomar igual una cápsula antes de cada alimento tres veces al día. Y este tratamiento va a ser por ocho semanas. Van a ver cómo les va a ayudar bastante. Desde el primer momento que empiecen a tomar el té, les va a ayudar para mejorar la digestión, para que también, pues los ojos se vayan limpiando. Hasta su vista, de verdad, su vista se va a hacer un poco más clara. Va a ayudar también a quitar ese dolor de cabeza que siempre lo ha tenido. Mejora la digestión, ya no va a padecer de estreñimiento. Y demás síntomas que se da cuando ya un hígado está sucio. Cuando ya no está cumpliendo con esas funciones vitales ya para nuestro organismo. Y van a ver cómo este tipo de plantas ayudan bastante. Claro que estas plantas, pues tienen también ese sabor amargo. Eso es normal. Necesitamos siempre, pues, estas plantas amargas, que sean tónicas para el hígado, para que así a su vez, pues el hígado pueda funcionar correctamente. Y también la vesícula biliar. Si tiene cálculos biliares, pues vamos a hacer también el uso de varias plantas. Vamos a utilizar entre ellas el guamis. Vamos a emplear níspero. Vamos a poner también cardo rojo. Vamos a agregar maíz, estilos. Y ya la última planta que sería rábano negro. También hacemos la mezcla de todas para tomarlo ya como agua de uso. Si deben dejarlo que hierva 10 minutos. Claro, una cucharada sopera. De cápsulas que vamos a emplear aquí. La primera sería el cardo rojo. Vamos a poner también tragacanto. Y la tercera que sea shiitake. Para tomar una cápsula de cada una, antes de cada alimento, 3 veces al día. Y este tratamiento va a ser por 8 semanas. Van a ver cómo esto les va a ayudar bastante para quitar también cálculos en la vesícula. Aquí no va a tener miedo de que se vaya a atorar en algún conducto o que le vaya a afectar. No, aquí vamos a tener esta función que sea litontríptica. Esto es lo que buscamos en la herbolaria. La función litontríptica quiere decir que va a deshacer los cálculos. Y va a ayudar a su vez también a irlos retirando del organismo como si fuese lodo biliar. Eso es lo que vamos a hacer ya en herbolaria cuando ya se tiene cálculos biliares. Para que usted no tenga pues un riesgo con su salud. Y sin embargo pues vamos a tener salud por supuesto. Y entonces pues ya tenemos esas plantas para que mejore ya su digestión. Para que depure también el hígado. Y bueno pues así evitemos también enfermedades graves. Hay personas que a lo mejor también tienen enfermedades genéticas. Como la enfermedad de Wilson. O enfermedades ya con una insuficiencia hepática. Entonces lo que tenemos que hacer es una depuración del hígado. Y también pues mantenerlo ya como con tono ¿verdad? Para que funcione correctamente. Lo podemos hacer con esas plantas por supuesto. Nos va a ayudar bastante. Hay plantas que nos van a favorecer ¿verdad? También a la regeneración. Como esta planta que es excelente. Hierba del ángel. Si quiere depurar y tonificar su hígado. Hábalo con esa planta también. Le va a ayudar bastante. Y bueno pues se va a recuperar. Bueno amigos también pues si ustedes pues desean seguirnos aquí en nuestras redes sociales. Y también para que nos puedan escribir. Vamos a atenderle ahí con muchísimo gusto. Estamos entonces en Facebook. Estamos como NutriBellaBellezaTotal. En mi Twitter estamos como arroba Nutri-Bella. Con el hashtag BellezaTotalNutricionPerfecta. Y bueno también aquí en sus videos de YouTube. Para que ustedes nos puedan seguir. Y bueno pues podamos seguir aprendiendo ya juntos con la herbolaria. Tips de belleza que también bueno pues les va a ayudar bastante. Y sobre todo para que sigamos aprendiendo por supuesto. También pues si ustedes desean hablar con algún asesor. Por platicarles sobre el padecimiento que usted tiene. Alguna duda que tenga y quiera platicar. Pues lo puede hacer ya en la línea de ayuda herbolaria. Desde el lugar donde esté ahí en sus comodidades de su hogar. Bueno lo puede hacer. Para el teléfono se los doy es el 57-64-59-50. Puede marcar de la extensión 102 a la 105. Y bueno también se les puede enviar los productos. O también los tratamientos hasta las puertas de su hogar. Solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. Recuérdelo 0155 el teléfono 57-64-59-50. Y ya de la extensión 102 a la 105. Bueno amigos muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tenga un excelente día. Hasta pronto. Beleza. Sexualidad.